¿Cómo están amigos del Universal Deportes? Yo soy el abogado pateador y estamos aquí en la conferencia de prensa del próximo partido de la NFL en México donde ya está confirmado que el pasto del estadio azteca, ya lo dice el buen Arturo Olivé, está en perfectas condiciones. El próximo fin de semana veremos qué tal está ya con el arranque de la liga y además un tema muy importante, el contrato. Se acuerdan que existía un contrato el cual ya se dio por terminado y ahora hay un nuevo contrato con el Consejo de Promoción Turística por tres años más, es decir, 19, 20 y 21. O sea que parece ser que habrá NFL para rato. Esta es la conferencia de prensa del partido de la NFL en México para todos los que queremos y amamos el fútbol americano. Seguimos teniendo este gran evento en nuestro país. Para el Universal Deportes yo soy el abogado pateador. Se tenían originalmente planeados y una extensión por tres más. Sí, el contrato inicial se dio por terminado el año pasado y el contrato que está corriendo es la extensión que se firmó por tres años más. En cuanto a recuperar la confianza, más que recuperar la confianza es aprovechar la oportunidad para responder a tu pregunta. Número uno, para agradecer la confianza y la paciencia de nuestros adicionados. Tenemos una base que nos permita que el pasto siga afianzando como lo ha hecho de acuerdo al plan que se estableció desde enero y en el cual vamos en tiempo y forma como tal y como lo planteó en esta vez. Entonces, vamos avanzando muy bien y ojalá que ustedes nos puedan dar su retroalimentación una vez que presencien lo que sucederá a partir de este sábado en el estado. ¿Y si tiene un protocolo de revisión en los próximos meses? Sí, parte integral de este programa que como te digo está en práctica desde enero incluye revisiones frecuentes tanto de nosotros como oficina de NFL México como de los asesores tanto del estadio como de la liga y como te lo hacía yo, ayer estas personas quedaron inmediatamente impresionadas por lo que tienen. ¡Gracias!